El mensaje es que todos tenemos que tener conciencia, hermano, a la hora de tener un volante, tener conciencia, a la hora de conducir un vehículo, tener conciencia. Me parece que estos talleres que tuvimos ahorita nos sirven demasiado, es una buena capacitación, nos hacen ver muchos errores que tenemos, que hemos cometido y que cada vez cometemos, nos ayudan a ser mucho mejor personas. Acabamos de culminar un evento donde se hizo un curso integral para todos los beneficiarios del convenio Empresa Privada de Estado. Asistieron aproximadamente cerca de 2.000 personas, donde se les dio un curso de capacitación y prevención de manejo. Nosotros estamos beneficiando por el tractor, estamos luchando y ellos nos dieron mucha esperanza y que es un hecho. Estos talleres de formación, estas charlas de inducción que se les dieron a los transportistas, a las personas de vehículos particulares, a los de carga pesada, fue una formación para que ellos tengan algo nuevo en lo que se refiere a materia de transporte para concientizarnos que ya ahorita nosotros debemos de cambiar para mejorar. Estos nuevos transportistas que hoy se están levantando como nuevos transportistas, tengamos hoy un nuevo paradigma, estamos creando una nueva conciencia en materia de transporte, es decir, nosotros con esta nueva conciencia de transporte, lo que estamos buscando es que este transporte llegue a todos los estados, municipios. Es hora de que le demos un vuelco a todo el transporte, algo para toda la población, que no haya preferencia a unos y otros, que tenemos la parte humanista de cada uno y a nuestros pasajeros cuando estemos trasladándolos. De esta manera se llevan a cabo los talleres para los transportistas de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte, RP. Reporto para ustedes, Javier López.